Música 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 ¡Gracias! 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 todos ustedes en esta fecha tan importante para todos los mexicanos, hoy es un aniversario más del inicio de la batalla de independencia de nuestro país. Esta noche, quedamos invitados a todos ustedes a bailar, si quieren alguna canción que quieran escuchar, obviamente, recuerdos de una noche, el santo que dice, a sueños de la tierra de la vida. Gracias.